Barrio Loyola Sur, con reclamos. Ay, mirá lo que es esta imagen, por Dios. Imágenes que ya podés compartir en la gran web de Santa Fe, en la plataforma digital o en la pantalla de cable video digital. Así tienen que vivir los vecinos del barrio Loyola Sur. No importa que pagues los impuestos, no importa que pagues la TGI, no importa que estés al día con... No importa. Te tenés que bancar si estás en Loyola Sur, si estás en Los Hornos, si estás en el Cordón Norte, en el Oroeste, vivir de esta manera. Porque parece ser que la municipalidad está en otros menesteres. Como ir a multar a este vecino que decía que tenía yuyos, que obstaculizaban la visual y que además obstaculizaban el tránsito. Eran dos plantitas chiquitas que estaban al lado de un árbol. Pero claro, eso sí lo ven. Y no se les cae la cara de sacar una foto y hacer dos multas de mil pesos cada una. Pero acá no van a Loyola Sur. No se preocupan por el vecino. Nacho, ¿cómo estás? Gustavo, buenas tardes. Renovamos el saludo para toda la audiencia. Como vos decías, estamos en Barrio Loyola Sur. En este sector donde estoy ubicado yo es Casa de Calle Doctor Goyam, al 8400. Realmente, aquellos que pueden vernos a través de la aplicación AI de TV, a través de la gran web de Santa Fe, pueden ver lo que es vivir y cómo es vivir en este sector de Barrio Loyola Sur. En este punto decíamos, estamos en Calle Goyam, al 8400. Pero esto es algo que se repite. En un sector vamos a delimitar aproximadamente entre Gorriti y Hugo Bás, tomando en cuenta de sur a norte, y si tomamos de este a oeste, entre calle Caferata y Hermano Figueroa. En cualquier sector de ese rectángulo importante que hemos marcado, el panorama es el mismo en las calles. Totalmente intransitables, pero no solamente las calles que están llenas de agua, que los pozos más chicos tienen 40 o 50 centímetros. Vamos a charlar con algunos de los vecinos, estamos con vecinos que se han reunido aquí, realmente muy preocupados por la situación. Arrancamos con Mariela. Mariela, buenas tardes. Bueno, los vecinos de aquí, de esta zona de Barrio Loyola Sur, están más que complicados. ¿Cómo hacen para vivir día a día y para poder transitar por las calles del barrio? Es un trauma, es un trauma. Tener que salir de casa y ver por dónde vas a salir, por dónde no te vas a enterrar, porque es imposible, ni siquiera moto, bicicleta, las ruedas te llegan, te tapan la rueda, los autos se quedan en el capó, el agua, es imposible que entre la ambulancia, que entre la policía, estamos totalmente abandonados. Pero este abandono ya viene hace más de seis años, no es de ahora. O sea, acá no tenemos presencia ni de la municipalidad ni de nadie. Nosotros hemos ido a la municipalidad a presentar quejas, reclamos, pero nunca vino nadie. Incluso han presentado hasta proyectos para que esto se mejore. Exactamente, presentamos proyectos que se hicieron hace dos años, que fueron por medio de concejales, pero resulta de que los proyectos que habíamos hecho no habían incluido nuestras calles, o sea, fuimos a tratar de que esos proyectos se impulsaran, pero nunca se hicieron, y cuando fuimos a ver por el tema de que ya estaban aprobados y todo, resulta que las calles que se iban a arreglar eran de Gorriti para el otro lado, para el lado del sur. Entonces nosotros de vuelta quedamos abandonados, y lo que nos dijeron es que tienen que empezar de vuelta, o sea, hacer un proyecto de vuelta. Acá tenemos abandono de la vecinal, la vecinal no aporta para nada, nosotros vamos siempre, o sea, vamos, buscamos a la persona idónea, a la que en teoría tendría que representarnos y no nos representa, y no hay respuestas, no hay respuestas. Y en la municipalidad nos dicen que nosotros no podemos hacer los reclamos, que tiene que ir la persona que está en la vecinal, y la vecinal no va. Entonces, no tenemos ayuda de nadie, estamos solos. O sea, acá tenemos basural en la esquina, entre los vecinos juntamos la basura, tratamos de que no se acumule la basura porque sabemos que hay que perjudicar para todos, por el tema de las ratas, que ya tenemos ratas. El recolector de residuos es imposible que pase por esta calle. El recolector de residuos pasa tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, son los tres días que pasa, y si llueve, si hay este barro, no pasa, pero obviamente es entendible porque se quedan, se quedan varados. Entonces, también tenemos eso, no tenemos iluminación a la noche, esto es una boca de lobos. Todo esto que venís reclamando, la voy a sumar a Natalia, Natalia, todo esto que nos viene diciendo Mariela, ¿qué terminan generando aquí en el barrio? Un montón de cosas, no podemos llevar los chicos a la escuela, tienen que faltar por el motivo de cómo están las calles, es imposible pasar por las veredas porque hasta las veredas se inundan. ¿En cuanto a seguridad? Impresionante, impresionante. Usted ve los usuales cómo están, se esconden ahí, no pueden salir a ninguna hora. A las 10 de la mañana, hace más o menos un mes, a una chica, sacaron la cartera. A las 10 de la mañana, en la vereda de mi casa. De noche decían que no hay iluminación, incluso hasta tienen problemas con el suministro de servicio eléctrico, muy bajo voltaje, distintas situaciones que se repiten en todos puntos del barrio. Sí, sí, así es, bajo voltaje, hace más de 25 años no se puede ni siquiera, el ventilador, nada, nada, no, no. Desde la EPE no pueden extender un cable, por lo que se enganchan y así sucesivamente. Al momento de llamar a un servicio de emergencia, a policía, a la ambulancia, ¿es posible que lleguen? No, 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 ya nos ha pasado y no, no, no pueden entrar porque no están las calles. Hasta la esquina llegan. En caso de que alguien de este sector que nombrábamos, entre Gorriti y UOAS y entre Cafferata y hermanos Figueroa, ¿tienen que salir a algún punto donde pueda llegar el servicio de emergencia? Sí, punto de encuentro. En caso de una persona discapacitada, discompuesta o mayor de edad, ¿cómo la sacan? Tenemos una que da la vuelta nomás, van entre los vecinos, la levantan con la silla de ruedas y la llevan hasta la ambulancia. Gustavo, un poco la situación del barrio, ¿no? ¿Para qué quiere ser gobernador el actual intendente? Para la seguridad, dijo de los vecinos. Esta situación que vemos en el barrio, ¿contribuye a la seguridad? Lo dijeron a la clara los vecinos. Esto no contribuye para nada. Calles intransitables, no ingresan los servicios de emergencia, no ingresa, obviamente, un móvil policial acá es imposible que pueda circular. Aquí sigamos caminando, este sector tuvimos que dejar el auto a un par de cuadras. Lo otro que decían los vecinos, hay personas discapacitadas, niños, en épocas de clases muchas veces los alumnos no pueden concurrir porque no pueden salir de sus casas por el estado en el que están las calles. La verdad que esto es lo que viven los vecinos del norte de la ciudad. Y es Santa Fe, no es otra provincia, no es otra ciudad. No es otra provincia, no es otra ciudad. Estoy pensando, lo que decís provincia y ciudad es si el intendente le va a dar el tiempo, ¿no? Si no se ocupó durante todos estos años de gestión de los vecinos del barrio de Loyola Sur, de los vecinos del barrio de Los Hornos, ¿qué va a hacer ahora, no? Que lanzó su precandidatura. A ver, nos van a decir, che, pero ustedes todo el tiempo le pegan al municipio. No, no le pegamos, simplemente mostramos lo que no se hace. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque invito a aquellos que nos dicen, che, basta de quejarse, que vayan dos días nada más a vivir como viven los vecinos del barrio de Loyola Sur. A vivir como viven... Se muestran un poco, ¿no? Mirá. Lo que es circular por las calles. Y esta calle Goyán, decíamos, y la que mostremos, Sibils, Pedroni, o la que sea, en un panorama, es igual, es igual. Y hay sectores donde es peor, incluso todavía, ¿no? Arriba de los tobillos, el agua, imagínate para que pueda entrar un servicio de emergencia. Una locura. Nacho, recordanos bien la dirección y la calle. Bueno, en este momento estamos en calle Doctor Goyán, al 8.400. Pero decíamos, este problema se reitera no solamente en esta calle, sino en un rectángulo comprendido entre Gorriti y Uwast, entre Cafferata y calle Hermano Figueroa. Cualquier calle que se transite, la situación es muy similar a esta, ¿no? En ese rectángulo. Nacho, volvemos en un ratito. Esperamos que mediatizando esto puedan encontrar alguna solución a los vecinos del barrio Loyola Sur. Abrazo. Hasta luego. Nacho Laurenti, desde el barrio Loyola Sur. ¿Qué piden? Poder tener calles para transitar. La verdad que es una locura como se viven en algunos sectores de la ciudad. Aire de Santa Fe. Compromiso con la gente. Dale, elegí Cunnington. Disfruta Cunnington. Encontrate con una Cunnington. Cunnington, corta la sed. Distribuidor exclusivo de gaseosas Cunnington en Santa Fe y alrededores. Distribuidor mayorista comercial, bebidas. Cunnington, corta la sed. Budweiser tiene un proceso de elaboración especial. Por eso no decimos que hacemos cerveza. Decimos, we brew it. Porque brewing es saber esperar el momento exacto para explotar algo al máximo y disfrutar de esa espera. Como yo, que estoy esperando que llegue el estribillo para cantarlo. Mmm, yeah. No hacemos cerveza. We brew it. This, that is for you. Budweiser, we brew it. El Club de la Tarde, en el aire de Santa Fe. Estos son los títulos más importantes que usted debe tener en cuenta. Hora 17, 37 minutos en todo el país. Datos del tiempo en la ciudad de Santa Fe. Temperatura 23 grados, dos décimas. Humedad 57%, presión 1020 hectopascales. Confirman un caso de dengue autóctono en la ciudad. Corresponde a una vecina que vive en zona sur. Según informaron, está con tratamiento correspondiente y recibió el alta médica. Murió el hombre que fue variado cuando estaba en el auto junto a su pareja en Pérez. Rolando Ovesone, de 35 años, falleció en horas de la tarde. Había sido abordado por dos motochorros que le dispararon en la cara, causándole heridas graves. Renunció a su cargo público el hermano del femicidio de Agustina en Esperanza, Alfredo Trionfini. Le envió una carta a la intendenta para explicar por qué deja su cargo tras el asesinato perpetrado por su hermano, Pablo Trionfini. Homenajearon a Alberto Nisman con un emotivo acto en Israel y exigieron que se esclarezca su muerte y el atentado a la AMIA. Autoridades de ese país y Argentina recordaron al fiscal y pidieron justicia a cuatro años de su fallecimiento. Tránsito. El tránsito en la ruta 168 a la altura del centro comercial se presenta fluido sin inconvenientes, en tanto en Boulevard a la altura de Rivadavia se observa buena transitabilidad. Repasamos datos del tiempo en la capital de la provincia. Temperatura 23 grados dos décimas, humedad 57%, presión 1020 hectopascales a la hora 17, 38 minutos. A cada instante, Aire de Noticias. En el aire de Santa Fe. Creímos que escucharte sería muy bueno. Creímos que te gustaría ser parte esencial de Aire de Santa Fe para crecer juntos. Y vos nos creíste. Por eso hoy somos la gran radio de Santa Fe. Aire de Santa Fe. Diez años. Nosotros creímos. Vos nos creíste. ¿La solución al problema humedad? Cap Black. Placas anti-humedad. Más blanca, más durable y decorativa. Fuente de inspiración en tu proyecto. Cap Black. Presenta pisos flotantes y revestimientos texturados Ancla Flex. Alta calidad con la mejor relación precio-producto. Cap Black. General Paz y Quintana. Cuatro cincuenta y cinco cero seis treinta y uno. Construcción en seco. Deezer, tu solución. El mayor stock en productos now. Para remodelar y ampliar tu casa. Obra limpia, rápida y eficiente. Setenta.